y contando 10 segundos a partir del momento que les indique, pueden dar el saludo. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer webinar de eficiencia energética. El día de hoy vamos a hablar hacia dónde vamos y sobre tendencias y modelos del negocio en la eficiencia energética. Hola, hoy es nuestro último día, pero primero vamos a dar unos minutos para que terminen de llegar otras personas. Entonces, bienvenidos y los invito a que nos esperen acá unos minuticos. Acá les voy contando quiénes estamos. Pueden ver aquí a Santiago, a Alejandra y a José Miguel, que ahorita más adelante les contamos con más detalle quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Bueno, acá ya veo una pregunta y ahorita también la repetimos para las personas que van llegando, pero Fernando nos pregunta que dónde puede ver las grabaciones que no pudo asistir a la sesión del día de ayer. Fernando, las grabaciones de todas estas tres sesiones se les van a enviar a los correos en los próximos tres días. Listo, los que han ido llegando, le estamos dando a cabo un minutico más y comenzaremos en el próximo minuto. Le estamos dando tiempo a las personas que apenas se están conectando. Bienvenidos. Bueno, comencemos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último webinar de estos tres días que hemos tenido muy interesantes. Hoy es el día que vamos a hablar hacia dónde vamos y un poco sobre tendencias y modelos de negocio en la eficiencia energética. Hoy es el último día. Como les decía ahorita, vamos a grabar el día de hoy también. Las tres sesiones serán grabadas y les enviaremos al correo de ustedes esas grabaciones en los próximos días. También antes de empezar, para invitarlos a un webinar que tendremos el 10 de noviembre sobre movilidad eléctrica. Pero listo, les cuento quiénes están hoy con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, Santiago Ortega. Él es docente de la Universidad de IA y director de Innovación de Emergente Energía Sostenible. Y también tenemos con nosotros un grupo de expertos de Celsia, Alejandra Isaza y José Miguel Hernández, con quienes interactuaremos un poco después de una presentación que Santiago nos hará en un foro con algunas preguntas y algunas preguntas que ustedes nos envíen. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido, Santiago. Contanos un poquitico sobre vos y lo que nos vas a hablar hoy. Bueno, Esteban, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, José Miguel y a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Bueno, pues como Esteban dijo, soy el director de Innovación de Emergente Energía Sostenible. Emergente es una empresa con varias líneas de negocio, pero una de ellas bien importante es asesorar en transición energética a distintas empresas, instituciones, teniendo en cuenta los cambios que vienen y lo que está cambiando el mundo de la energía, que es muchísimo. Y hoy vengo a hacerles una presentación corta precisamente en esos temas de estas tendencias y de alguna manera el cambio de chip que estamos viendo en el mundo de la energía. Les voy a compartir pantalla. Por favor, avísenme cuando si están viendo. La pantalla completa. Sí, Santiago, está bien. Listo, perfecto. Bueno, como les decía, Emergente, pues tenemos, tenemos varias líneas de negocio en transición energética, en software para nuevos negocios de energía. Tenemos unos cotizadores de proyectos solares. Hacemos desarrollo de proyectos solares y eléctricos y con consultoría en temas ambientales y también un e-commerce. Esto, digamos, es algo muy rápido de lo que hacemos en la empresa. Pero hoy vengo a hablarles de tendencias en eficiencia energética y en transición energética en general. Empecemos por eso. Esto puede ser una cosa que muchos de ustedes ya conocen, pero que es importante tener en cuenta porque de alguna manera es lo que nos cambia la conversación de aquí para adelante. Esta es una caricatura de la industria eléctrica de toda la vida, ¿cierto? Desde hace 150 años la energía se genera, se transforma, se distribuye, se transporta, se distribuye y se usa. Lo que ha cambiado en los últimos años es el tema de la generación principalmente, pues nosotros estamos acostumbrados a tener plantas con combustibles fósiles y centrales hidroeléctricas. Aquí en Colombia digamos más hidroeléctricas que otra cosa. Y cuando vemos las grandes plantas solares y eólicas, terminamos cambiando aquí la generación, pero de acá para adelante la cosa sigue más o menos igual, ¿cierto? Pero lo que está pasando en los últimos años con eficiencia energética, con autogeneración y con usuarios finales tomando el control de esa energía es que esto se nos está invirtiendo. Es decir, la energía va en esa dirección, de izquierda a derecha y la plata tradicionalmente había ido en la otra dirección. Es el usuario final el que la factura termina pagando distribución, transporte, generación, pérdidas, restricciones y demás. Pero hoy en día tenemos un cambio aquí, porque cuando nosotros empezamos a tener autogeneración, cuando vendemos excedentes de energía a la red, cuando somos capaces de hacer eficiencia energética y tomar decisiones energéticas, hacemos un cambio grandísimo y es que cambiamos el flujo de la energía. Ya la energía empieza a ir para el otro lado y ya también el flujo de dinero empieza a ir para el otro lado, ¿cierto? Ya no es simplemente el usuario pagando todo, sino que la red puede potencialmente pagarle al usuario por los servicios que le presta. Entonces, esto nos pone en un panorama distinto, porque nosotros ya no somos consumidores de energía. Ya empezamos también a producir y nos convertimos en lo que llamamos prosumidores de energía. Un prosumidor es una gente que genera su propia energía, la vende y toma decisiones energéticas, ¿cierto? Entonces produce y consume algo. Y aunque esta palabra pueda sonar muy raro, nosotros ya somos prosumidores de algo desde hace mucho tiempo, casi que sin darnos cuenta. Para ser un prosumidor de energía, ¿cierto? Lo básico que se necesita es un módulo solar, un tema de comunicación con la red, un inversor. Opcionales son las baterías y demás, pero ya cuando nosotros hacemos esta conexión de vender, ya estamos conectados al resto de la red y podemos prestarle servicios al resto de la red y tener clientes en el resto de la red. Y eso implica que nuestra relación no va a ser únicamente con el distribuidor de energía, que es el que ha sido nuestro distribuidor siempre, sino que se nos abre el mercado completo de esto. Yo les decía que nosotros habíamos sido prosumidores toda la vida. Yo cuando pregunto, pues a veces a mis estudiantes o a las distintas conferencias, la gente que es prosumidora, pues uno no cae en cuenta y alguien piensa que puede ser de alimentos y demás. Pero nosotros, sin darnos cuenta, nos volvimos prosumidores de contenido en muy pocos años. Pensemos en qué pasa en 1996. Si hablamos de contenido, que sea noticioso, entretenimiento, que nosotros consumíamos, nos basamos principalmente en HBO y CNN. Y nosotros como usuarios, lo único que hacíamos, la opción que teníamos era prender o apagar el televisor o de pronto cambiar de canal para ver qué estaban dando. Pero nosotros éramos unos sujetos pasivos totalmente frente a lo que llegaba. Así como hoy en la energía, somos unos sujetos en la gran mayoría pasivos que simplemente nos llega la factura de servicios públicos, la pagamos y para la decisión de energía que tomamos es prender o apagar un switch. Pero 10 años después pasó algo en particular y es que empezamos a tener cosas como YouTube, cosas como Twitter, donde en YouTube yo no tenía que esperar a que en HBO estuvieran dando Rocky 4. Yo podía ver Rocky 4 a la hora que quisiera, donde yo quisiera. Y con Twitter yo ya no tenía que seguir al medio de comunicación, yo podía seguir directamente a la fuente para informarme. Entonces aquí se empieza a abrir un panorama porque empezamos a tener mucha más capacidad de elección, capacidad de toma de decisiones, mirar qué consumimos en tiempo y espacio, cómo lo consumimos y demás. Y con la energía de alguna manera también se está pasando eso. Nosotros, pues para ciertos usuarios en otros países que tienen un mercado de energía más liberal, ellos pueden escoger qué fuente de energía consumen, cuánto la pagan y pagar por esos atributos adicionales de energía. Pero también pasa una cosa bien particular y es que al cabo de 10 años ya el mundo de los contenidos se interrelacionó. Todos nosotros somos productores de contenidos. Producimos contenidos en Twitter, cuando tomamos una foto, cuando grabamos un video de YouTube. Incluso esta misma conferencia que tenemos es un contenido que estamos produciendo y que necesitamos un gran equipo de producción para hacerlo. Pero aún así nos comunicamos con distintas audiencias y mucha gente se preocupa que no, que es que con la energía distribuida y estas cosas las grandes compañías van a quebrarse y se va a invertir la torta. Pues hombre, no del todo, porque en 2016, 2019, HBO y CNN siguen existiendo. Solo que la relación de CNN con YouTube, yo puedo montar un video y que está allá, o la conversación sobre un juego de tronos en HBO también es un tema publicitario, una fuente de ingresos potencial. Entonces ya hay un tema distinto de cómo nos consideramos a nosotros consumidores y productores de contenido y cómo cambia la industria. Les cuento todo esto porque la industria eléctrica algo así puede pasar. Y esto es, digamos, verdaderamente donde se les lleva el poder a las personas. Esto termina empoderando a la gente para tomar decisiones. En días pasados ustedes les hablaron de las 5Ds de la transición energética, la descarbonización que jala todo, la regulación por los nuevos modelos de negocio que están acá, la descentralización porque ya hay plantas solares pequeñas en todas partes, la democratización porque ya antes uno para hacer una empresa de energía, un productor de energía tenía que tener varios millones de dólares en caja para hacer una inversión ya con una decena de millones de pesos, incluso menos uno puede ya tener su propia central de generación en su techo. Y la digitalización que es un tema fundamental porque el verdadero Power to the People está realmente en la mano de nosotros. Porque cuando nosotros tenemos datos, cuando nosotros somos capaces de entender qué está pasando, cuando somos capaces de tomar decisiones autónomamente o que una inteligencia artificial tome las decisiones por nosotros, el mundo y nuestra relación con la energía cambia y podemos llegar a ser mucho más eficientes en temas de energía, podemos llegar a ser mucho más productivos y podemos tener negocios más sólidos con costos de energía más baratos. Ahorita estaba hablando de Rocky, Rocky IV, vuelvo a Rocky IV. No sé si ustedes se vieron la película o les gusta. Esta es la escena que Iván Drago, el campeón de la Unión Soviética que iba a pelear contra Rocky, está en un proceso donde le están midiendo todo. Entonces, a 20 científicos rusos midiéndole cuánto corría, cómo eran sus signos vitales, todo lo que hacía. Porque, digamos, hace 40 años hacer este tipo de mediciones era muy difícil. Pero hoy en día, nosotros con un solo reloj, nos miden más cosas de las que le estaban midiendo Iván Drago en 1985. Nos dan más información y somos capaces de tomar decisiones. ¿Por qué vuelvo con este ejemplo? Porque con las empresas de alguna manera pasa lo mismo. Antes tener eficiencia energética era costoso, complejo, se necesitaba muchísimas cosas, pero ya hay cualquier cantidad de aplicaciones sencillas, de sensores de bajo costo y de formas de modificar nuestros comportamientos y nuestro negocio que hacen que nosotros podamos tener un desarrollo empresarial productivo mucho más eficiente. Esto hace parte de todo el tema de la industria 4.0, ¿cierto? De la internet de las cosas, la inteligencia artificial, la conectividad. Y es simplemente un paso más en cómo la eficiencia ha venido creciendo a lo largo del tiempo. Cuando llegó la revolución industrial, nosotros teníamos máquinas de calderas muy poco eficientes. Los procesos de producción eran muy lentos, pero cuando llega la línea de producción y electrificación, todo empezó a ser más eficiente aún. Cuando llegó los computadores, la electrónica, todo el tema de la industria de precisión es otra cosa. Entonces la industria 4.0 y el mundo 4.0 en el que estamos metidos hoy es una oportunidad para usar mejor los recursos de forma más barata y ser más productivos. Esto puede sonar a ciencia ficción, ¿cierto? Pero cuando uno, y la pregunta es, bueno, pero esto pasa en China, en Estados Unidos, en Japón, pero en Colombia, ¿qué? En Colombia pasan dos cosas bien particulares. La primera es que la energía es un tema en el cual todos los partidos políticos de Colombia están de acuerdo. Se habla de transición energética, se habla de esa necesidad de hacer esto. No nos pasa como en Estados Unidos, que hay toda una pelea entre los dos partidos políticos pro-cambio climático y contra-cambio climático. No, aquí vamos muy alineados y de hecho lo que hemos visto de los avances de este gobierno en eficiencia energética fue cosas que se apoyó en los dos gobiernos pasados para ir creciendo aún más y de hecho todos los candidatos presidenciales también hablan de seguir en esa transición energética. Eso y esa continuidad hace que nosotros tengamos un marco regulatorio montado y completo. Nosotros tenemos incentivos tributarios por energía renovable, por eficiencia energética, por el PROURE, por construcción sostenible, por la resolución 547.000 vivienda. Somos capaces de vender energía, excedentes de energía a la red por la 030. Ya hay una ruta en la emisión de transformación energética. Ya hay un plan de cambiar todos los medios de Colombia por medición inteligente. Si bien va algo lento, ya está. Y estamos esperando más. Estamos esperando más porque los nuevos negocios de energía van a ir cambiando, van a generar convergencia y van a necesitar un tipo de regulación distinto. Pero entonces el mensaje es que nosotros tenemos la tecnología. Lo que ya existe es comerciales en todas partes. Tenemos la legislación para transformar el sector. Lo que tenemos que hacer ahora es crear modelos de negocio en todo tipo de industrias y muchas empresas, incluido Celsia, ya lo están haciendo. Los modelos de negocio pueden ser de inversión propia. O sea, todo esto, digamos, está abierto para que cualquier persona aproveche los beneficios tributarios, tenga sus activos, ahorre completamente la tarifa y demás. O con modelos tipo el PPA, con modelos tipo este, que ahorita, digamos, en la conversación vamos a hablar con ellos en más detalle. Una empresa puede, de alguna manera, tercerizar el tema energético, tercerizar los riesgos, el mantenimiento, las inversiones, pero tener ahorros compartidos, tener, ser capaz de ser mucho más eficiente energéticamente y de empezar un poco a aprender sobre su tema de energía sin necesidad de hacer estas inversiones que más bien podría llevarlas a su negocio. Eso es lo que existe hoy, pero si miramos un poco más allá, ¿cierto? Ya pensando un poco más en ese mundo que parece ciencia ficción, pero cada vez lo es menos. Vamos a ver que ya con el tema de datos vemos cosas como que, hombre, si uno hace un análisis del consumo, hoy en día uno consume energía y consume energía en bloque y no sabe qué está consumiendo, pero ya la tecnología se está desarrollando para que uno sea capaz. Hombre, ¿cuál es el electrodoméstico que yo estoy prendiendo? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo lo prendo? ¿Cómo puede ser más eficiente? Y demás. Con un mismo contador, ¿cierto? Haciendo un monitoreo de los armónicos de la onda de energía. Esto, digamos, era como un ejemplo del tema de Internet de las cosas, pero si nosotros le metemos a esta inteligencia artificial para manejar, por ejemplo, lo que tiene que ver con mi generación de almacenamiento, lo que tiene que ver con la refrigeración, con mis procesos térmicos, yo podría tener una red donde una inteligencia artificial mire qué está pasando en la red en algún momento, porque también hay temas de precios, temas de necesidades de la red que yo le podría dar, y teniendo en cuenta qué clima está haciendo, cuánta gente hay, cómo se está usando mi edificio, qué es lo que yo quiero lograr, qué tengo de vehículos eléctricos, de almacenamiento y otras cosas, cuánto es el exceso de generación que tengo, o no, yo puedo o podría en algún punto tener algo que me diga, venga Santiago, esto es una inteligencia artificial que maneja este edificio, hoy no hay mucha gente, bajémosle dos grados al aire acondicionado y vendamos excesos de energía, que eso va a hacer que ese edificio que yo tengo deja de ser simplemente una cáscara para mi industria, para convertirse en una parte esencial, porque es donde yo manejo todo mi tema de energía, y el manejo del tema de energía es un tema de empoderamiento gigantesco, por ejemplo, lo que pasa con un teléfono celular, lo que pasaba antes con las comunicaciones de una empresa, y lo que pasa ahora cuando tenemos redes sociales, que se puede, digamos, entrar muy fácilmente. Esto no solamente pasa cuando el edificio esté construido, puede hacerse también un tema de datos durante todo el proceso de construcción para que ese tema también sea mucho más eficiente, para que se eviten reprocesos, para todo el tema de operación de mantenimiento, incluso para el tema de demolición. Va a haber una convergencia muy grande de otras industrias, por ejemplo, la primera que estamos viendo es el tema de electrificación, cuando yo ya tengo vehículos eléctricos que terminan siendo autónomos, que terminan siendo compartidos, y yo lo junto con mi tema de electrificación de la industria, de los comercios, donde tengo energía descentralizada, digitalización y electrificación, el vehículo eléctrico termina convirtiéndose en un comodín para, por un lado, resolucionar temas de transporte, como los planes de movilidad sostenible, pero por el otro lado, también como convertirse en un activo de mi eficiencia energética y una palanca que yo puedo mover más para hacer los procesos más productivos. Hay otro tema, más allá, si nos seguimos mirando, es el tema de, si nosotros tenemos energía, podemos tener agua en cualquier parte, si tenemos energía de agua, podemos tener alimentos, y qué pasa con nuestras ciudades cuando nosotros empezamos a crear alimentos en nuestros techos o en nuestros sótanos. Esto que ustedes ven es un cultivo de albahaca, un acuacultivo de albahaca y de tilapias, estaba montado en un, en un, en una terraza en conquistadores, había 40 tilapias y 60 matas de albahaca y lo cultivaban para tener pesto y demás, con un gasto de energía menor. Estos chinos son unos, unos empresarios de, de Shanghai, que tienen un modelo de negocio que es, hombre, simplemente poner las, las lechugas a crecer en contenedores en los sótanos, ahorrándose todos los temas de distribución y demás. Incluso el tema residuos, con biodigestores, se convierten los residuos en agua, en los residuos sólidos en agua. Una empresa puede terminar ahorrándose cualquier cantidad de costos de transporte, que son carísimos y muy intensivos de energía, siendo capaz de, de llevar esta agua, ya sea al, al alcantarillado o usándola en otras cosas. E incluso en las casas, ¿cierto? Esto es un, lo que ven a mano derecha es un experimento que yo tengo en mi casa. Tengo unos pececitos y unas plantas aromáticas en una bomba y un sistema acuapónico casero donde también uno puede tener pequeños cultivos. El mensaje aquí es que la energía es un habilitador. Todo lo que nosotros hagamos y como aprovechemos mejor la energía, nos va a funcionar para que nuestro negocio sea mejor. Nosotros recientemente en Emergente estuvimos acompañando a la Universidad Nacional a adquirir fondos del fenómeno. La Universidad Nacional va a instalar 760 kilovatios picos en sus pechos, un producto que ya está aprobado y que espera que se monte a mitad de año. Pero con los ahorros de energía, la Nacional no solamente se ahorra, sino que es capaz de dar becas y en este proyecto específico se van a dar 640 becas de posgrado para mujeres en temas de ciencia y tecnología para romper unos temas de equidad de género. Entonces, vean que con un poco de energía que nosotros usemos mejor, somos capaces de potenciar nuestro negocio muchísimo más allá. Es empoderamiento, empowering, en inglés, que creo que es una cosa que funciona un poco más en la metáfora del power energético y el power del empoderamiento. Y finalmente los dejo con eso. Nosotros hace, llevamos dos años en pandemia, que ha sido una pelea muy dura para el mundo, pero la pandemia, nosotros sabíamos perfectamente cómo atenderla, solo que no tomamos las decisiones a tiempo. El CDC de los Estados Unidos tenía esquemas montados listos, los científicos venían diciendo lo que tenía que hacer y nunca lo habíamos hecho. La pelea que sigue es contra el cambio climático, que va a ser una pelea mucho más dura. Pero nosotros tenemos las herramientas para hacer mitigación y adaptación desde ya y la energía es una herramienta de mitigación poderosísima. Entonces, la invitación a todos ustedes es, las oportunidades están abiertas, tenemos un reto muy grande, no solo empresarial, sino también como humanidad y hacerle frente al cambio climático. Y creo que con las oportunidades que hay, con los modelos de negocio que tenemos, no hay en realidad excusa para no entender un poco y tomar control de esa energía. Muchísimas gracias. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, súper interesante la charla ahí y qué buena esa última invitación, hombre, que es un tema de un propósito superior que todos tenemos y es una realidad, es una realidad que, qué bueno que cada uno de nosotros cada vez seamos más conscientes y cada uno de nosotros realmente pensemos en que podemos hacer algo también desde el rol que tengamos, ¿cierto? muchas gracias por esta presentación ahí en un comentario, no sé cuántos de los que estamos acá vieron Rocky IV, pues yo lo vi, yo lo vi, éramos, eso fue en el 85, entonces, de pronto algunos no, pero era una saga muy chévere, muy bacana. Un filtro de edad. Sí, sí, sí. Rocky es atemporal. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, no, mil gracias, ahora ya seguimos, entonces, ah, bueno, antes de seguir, les recomiendo hacer la encuesta, aquí en el chat nos van a enviar el link de la encuesta, una encuesta para nosotros tener una retroalimentación de ustedes, ver qué podemos mejorar, ver si les gustó, ¿cierto? Es muy importante para nosotros, entonces les agradezco que en cualquier momento nos ayuden con esa retroalimentación y ahora pasamos al foro en donde vamos a tener una discusión muy interesante con Santiago, pero no solo con Santiago, sino también con dos personas de Celsia, con José Miguel Hernández y con Alejandra Isaza. Entonces, bienvenidos y Alejandra, cuéntanos un poco de ti y después, José. Claro, bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos, yo soy Alejandra Isaza, soy ingeniera mecánica, trabajo en Celsia hace un poco más de siete años, estoy en el área de eficiencia energética desde la estructuración de proyectos de eficiencia y básicamente lo que busco es esa integración desde la parte técnica con el modelo de negocio, digamos que para darle a nuestros clientes esa solución óptima a las necesidades de eficiencia desde esa gestión, entonces, pues eso es como parte de la labor que hago en el equipo de eficiencia. Gracias, yo me presento José Miguel Hernández, yo lidero el equipo de desarrollo de productos de eficiencia energética, como contaba Alejandra, lo que hacemos es, o sea, desde un principio identificar como cuáles son las potencialidades que tienen los clientes para esas mejoras y acompañarlos en todo ese proceso hasta materializarlas con un modelo de negocio, sobre todo, que se ajuste como a sus necesidades y capacidades, es un poco de lo que vamos a conversar ahorita. Perfecto, Alejandra, Santiago, comencemos, le voy a hacer una primera pregunta a Alejandra, nos puedes contar un poco cuál es ese enfoque de Celsia con la eficiencia energética. Claro, bueno, digamos que en Celsia tenemos una amplia experiencia en productos de eficiencia, pero digamos que el programa de eficiencia se creó basándonos en esa experiencia de productos aislados que teníamos de eficiencia y se consolidó llenando esas necesidades de los clientes. Entonces, ahí buscamos recoger eficiencia en cinco grandes pilares y dentro de esas cinco grandes dimensiones tenemos generación con temas de solar, con generación, energía convencional. entonces es todo el tema de esa generación de energía. Después nos vamos a ver cómo se está usando dentro de nuestros clientes esa energía y cómo podemos hacer que ese uso de la energía sea más eficiente, cómo se puede optimizar ese uso de la energía. Entonces, ahí es todo el tema de los servicios industriales, el mirar los principales consumidores que pueden ser en sistemas de aire comprimido, en sistemas de calor, bombas, no sé, climatización, refrigeración. Y acá algo muy importante es que no sólo evaluamos los sistemas o los consumos de energía eléctrica, sino que también evaluamos los consumos de los otros energéticos, porque nos hemos dado cuenta en nuestra experiencia que no evaluar esos consumos es dejar por fuera muchas veces, pues obviamente los clientes todos son muy diversos, pero en muchas ocasiones no evaluar los otros energéticos como GLP, gas natural, carbón, es dejar por fuera de ese análisis de eficiencia energética la mitad del análisis porque hay grandes consumidores de esos otros energéticos. Entonces, pues eso es una parte muy importante de nuestro análisis que también nos metemos ahí, también evaluamos esos sistemas, esos consumos, bueno, y una vez tenemos identificados como dónde se está consumiendo, cuál es ese uso final de esa energía, necesitamos monitorear y tener datos para poder diseñar esas soluciones, entonces acá viene el tercer gran pilar que es transversal, digamos, a todo el programa de eficiencia que es el tema de monitoreo y gestión, digamos, lo que no se mide, no se gestiona, entonces necesitamos instrumentar y poder tener datos de estos subsistemas, no sólo de variables eléctricas, sino de todas las variables físicas y acá nuestros expertos diseñan un plan de monitoreo específico para cada uno de los subsistemas que debemos monitorear, entonces, pues digamos que hasta ahora ya podemos caracterizar esos sistemas para ofrecer esas soluciones óptimas y poder aproximar esas soluciones y el cuarto pilar de nuestro programa de eficiencia energética es todo el tema de regulación, digamos que acá queremos es ponernos a disposición de nuestros clientes dentro de CELSEA de nuestra cultura, queremos que nuestros clientes siempre nos vean como un aliado y nosotros dentro de nuestra área de regulación pues es poner a disposición de nuestros clientes nuestra área de regulación para esas nuevas resoluciones en energía pues que sabemos que no es el core de su negocio y que en cualquier momento nos contacten y nos digan CELSEA tenemos dudas de esto, sentémonos, miremos esto que va a salir, cómo puede afectar mi empresa, cómo puede afectar mi industria, mi comercio, entonces pues ahí es como el cuarto pilar de eficiencia que cuenten con nosotros en ese sentido pues más que salga de ahí o no un negocio es cuenten con nosotros en temas de asuntos regulatorios que tenemos un área dedicada para eso y en el quinto pilar tenemos todo el tema de distribución de energía eléctrica con respaldo calidad de energía y activos eléctricos todo el tema de transformadores subestaciones líneas de media baja entonces pues si tienen como algún requerimiento y nosotros obviamente cuando hacemos el programa o implementamos el programa de eficiencia energética hacemos una revisión de que todos esos temas estén funcionando muy bien porque sabemos que hay unas grandes pérdidas en la industria que son temas que puede ser que no se revisen con tanta constancia y tenemos también una amplia experiencia en ellos entonces esos son como los cinco grandes pilares que nosotros implementamos o hacemos la revisión dentro de nuestro programa de eficiencia y eso es como nuestro enfoque en el programa perfecto Alejandra no pues una visión muy lista muy completa pero de pronto Santiago contanos vos desde tu perspectiva cómo estás viendo cuáles son esas digamos cómo estás viendo la demanda cómo estás viendo los clientes qué opciones estás viendo dónde crees que deberíamos enfrentar más y de pronto tomando algunas de las preguntas que nos están haciendo ya aquí en el chat es también esto cómo funciona también para para otro tipo de no tanto para tan industrial como de pronto lo presentó Alejandra sino también para temas de una manera un poco más retail cierto más viviendas unifamiliares multifamiliares entonces danos como una visión tuya en relación a todo esto pues Esteban a ver yo veo que hay varias cosas que están pasando lo primero es que cada vez más hay un interés de las personas en el tema de la autogeneración con energía solar cierto que eso es digamos lo primero que se ve lo primero que la gente piensa listo los paneles solares en el techo sin conocer mucho del mundo de la energía que yo creo que ya es un negocio que va madurando que ya está al acceso de muchas más personas cierto esto antes hace 5 años era impensable pero ya hoy en día un proyecto solar para una para una familia termina siendo del mismo con el mismo costo por ejemplo de un vehículo pequeño o incluso menos entonces creo que ya es una cosa que se está abriendo ahí yo lo que veo es que de todas maneras hay una una desconex a pesar de que hay interés todavía falta que entendamos un poco más y que nos atrevamos más como ciudadanía a meternos en el mundo de la energía una de las cosas que hemos visto es que que la factura de servicios públicos nadie la entiende leer una factura es muy difícil a mí a veces me llegan facturas que no entiendo la cantidad de colos y de cosas cruzadas que hay entonces es muy complejo no saber que que como tomar decisiones energéticas si la factura ni siquiera la entendemos entonces yo creo que por un lado necesitamos una 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 estrategia como como industria energética de acercar a los usuarios de hacer que las cosas sean más digeribles de alguna de alguna manera de de dejar de tenerle ese miedo de la energía que siempre le hemos tenido porque nos podemos electrocutar o alguna cosa y ver que efectivamente la la podemos utilizar porque para muchos clientes el hecho de desconocer ese tipo de cosas hace que haya oportunidades tan claras como ahorrarse un 20% de la factura llamando al distribuidor de energía porque le están cobrando mal cierto porque le están cobrando como si fuera un usuario completo y no y no un usuario regulado y tiene capacidad para ser no regulado o incluso que le están cobrando unas contribuciones que no tienen que pagar entonces yo creo que es importante empezar a entender todas estas cosas para verlo ahora en el en el tema retail y con esto que está que viene pues el tema autogeneración está ahí hay un tema que viene que viene cabalgando y es el tema de la movilidad eléctrica que no tiene que ser necesariamente vehicular en vehículo particular puede ser en en bicicletas en scooters en otras cosas y si nosotros queremos hacer eficiencia energética de verdad como una persona natural o en un retail pequeño esa es una una iniciativa bien interesante porque efectivamente cada kilovatio hora que nosotros le metemos al al para conectar la moto el vehículo el scooter o lo que sea es un kilovatio hora que evitó que se perforara que se bombeara que se refinara que se transportara y que finalmente se llegara a una a una bomba para usarlo en un carro y gastar el 50% 60% de esa energía porque digamos en todo ese proceso hay pérdidas y un motor de combustible interno es muy poco eficiente entonces para un sector retail si nosotros somos capaces de juntar esto con el sector movilidad ahí los ahorros en eficiencia son inmensos perfecto Santiago si no tienes razón es que realmente creo que aquí hay mucho por hacer y creo que son granitos de arena que cada uno de nosotros siendo más conscientes en ese día a día tomando el cuando estemos en Bogotá en el Transmilenio escogiendo el bus eléctrico en Cali hay diferentes temas o ese tipo de movilidad ya interurbana que con patinetas con bicicletas es algo que está al alcance de todos y que creo que cada vez va a ser mucho más importante entre toda esta matriz y siguiendo un poco lo que decía Santiago esta pregunta para José esto tan complejo que parece este tema tan complejo como eso José cómo podemos realmente aterrizarlo más cuáles son esos modelos de negocio cómo se puede llevar a cabo un proyecto de este tipo Esteban ve yo los oí a conversar y yo creo que aquí evidentemente hay un tema de convicción y de que la gente en general y las empresas pues ya están muy sensibles con relación al tema del talentamiento global las emisiones y todo eso pero finalmente pues uno llega y se sienta con los financieros a revisar temas de presupuesto y se estrella con una realidad que a veces es muy difícil de evadir por más ganas y convicción que uno tenga afortunadamente de la mano de todos estos desarrollos tecnológicos y de todos esos avances regulatorios han venido surgiendo una serie de modelos de negocio que hacen que estas alternativas se ajusten casi que a las necesidades de cualquier cliente y a sus capacidades y a sus preferencias hay modelos Santiago mencionó algunos ahorita en la presentación los PPAs por ejemplo que vienen del inglés del Power Coaches Agreement es un acuerdo de compra de energía que funciona muy bien para los proyectos de generación distribuida por ejemplo en donde el cliente no quiere invertir decenas o cientos o miles de millones de pesos dependiendo pues del tamaño de su instalación en un sistema solar fotovoltaico sino que una empresa especialista en eso no solo especialista en la tecnología sino en ese tipo de negocios porque pues para poner el caso de Celsia Celsia construye digamos históricamente hidroeléctricas líneas esos son modelos a 50 años entonces Celsia está acostumbrada de su estructura de capital y todo está diseñado para hacer inversiones que tienen un retorno en el largo plazo entonces poderle ofrecer eso a los clientes permite alinear muy bien los intereses y que sea por ejemplo una empresa como estas la que haga la inversión se encargue no solo de la construcción del proyecto sino de la legalización del proyecto del operador de red de la operación el mantenimiento los trámites de beneficios tributarios por ejemplo que son importantes para cerrar este este tipo de negocios que hay que hacer gestiones eventualmente ante la ANA ante la UME y finalmente le cobra al usuario exclusivamente por la energía que consume con una tarifa por kilobate o hora con un descuento sobre lo que le compraría a su comercializador aquí hay entonces una serie de ventajas grandísimas hay unos ahorros hay una reducción de impactos ambientales en términos de emisiones y la empresa no tiene que invertir nada de ese capital para que se dedique a hacer lo que sabe hacer galletas plásticos lo que sea pues que sea suporte de negocio eso en términos de los activos de generación de energía pero aquí hablando de eficiencia energética es mucho más que generación con fuentes renovables no convencionales sino por ejemplo recambios de equipos que tienen temas de obsolescencia tecnológica cierto bombas que ya o que estaban mal dimensionadas o que ya por la tecnología consumen más con relación a las que se encuentran en el mercado y ahí funcionan muy bien los modelos ESCOS ESCOS viene también del inglés de Energy Service Company que son estas empresas que hacen la inversión y con el ahorro que se genera en relación con la línea base de los activos que tenían antes de ahí se reúnen esas inversiones y el cliente se queda con una parte de esos ahorros probablemente tenemos financieros conectados aquí de las empresas pues de nuestros clientes y ahí el retorno cuando uno analiza esos negocios el retorno es prácticamente infinito eso no se le puede sacar latido porque yo no hago ninguna inversión y obtengo unos ahorros que podría ser como una especie de ingreso en el tiempo entonces desde el punto de vista financiero para los clientes son súper buenos y desde el punto de vista operativo digamos también para las personas que están en plantas son muy cómodos porque un experto se encarga de eso hay un modelo como entre los dos que es el modelo de servicio en donde se pacta como una cuota fija y hay unos acuerdos de nivel de servicio en donde la empresa que opera los activos se compromete a mantenerlos de una determinada forma entre todos esos puede haber variantes el mensaje que quisiera dejar es que sin importar cuáles sean las características o la situación del cliente si nos ponemos a conversar y a entender como cuáles son esas preferencias llegamos y hacemos un traje a la medida que le sirva para poder desarrollar el proyecto y montarse en esta bola de la eficiencia energética perfecto José muy claro muchas opciones pero puntualmente aleja o sea si un cliente puede entrar y quiere hacer un proyecto de este tipo ¿qué tiene que hacer? bueno Esteban digamos que una de las ventajas de esto es que como los clientes son tan particulares el programa también es bastante particular buscando adaptarnos a el nivel de información que tienen nuestros clientes el tipo de cliente y las necesidades de nuestros clientes ¿cierto? porque no todos van a necesitar lo mismo entonces lo primero que necesitamos es el contacto con la persona comercial y de ahí se desprende un suministro de información que primordialmente va a ser el consumo de los energéticos y cuando digo energéticos es energía eléctrica y estos otros energéticos que ya había mencionado anteriormente ya de ahí comienza como ese análisis de cuáles son esos sistemas principales o esos consumidores que mencioné también anteriormente y empezamos como a crear ese proceso entonces de si requiere medición o qué información tiene pero como mencionaba lo más importante es crear ese proceso particular para el cliente y con ese suministro de información inicial es que podemos como ir creando el proceso conociendo al cliente viendo cuáles son esas necesidades hay clientes que tienen muchísima información en resolución diaria inclusive que ya tienen sistemas de submedición que tienen mucha tecnología de monitoreo hay clientes que tienen un registro solo de la frontera muy básicos entonces de ahí es que nos vamos como adaptando y creando ese proceso caso a caso entonces lo primero que necesitamos es el contacto inicial y un suministro de información básico para ir conociendo ese cliente perfecto no parece tan difícil entonces es fácil no es muy fácil y muy bueno sí listo ahora cambiamos un poco de tema hablemos un poco de tendencias qué está pasando en el mundo qué están viendo ustedes José Santiago cuéntenos un poco yo creo que yo aquí doy una primera impresión pero claramente después de la exposición de Santiago quedó claro que él es el experto en esos temas yo veo vos me me corregís pero veo como dos temas distintos uno en términos tecnológicos y otro como en términos conceptuales y regulatorios en lo tecnológico a ver hay una serie de desarrollos hablando del tema térmico por ejemplo que mencionaba Aleja ahorita en muchos casos nosotros optábamos por de alguna forma producir el calor que se necesitaba en sitio recientemente por ejemplo con los temas de las bombas de calor el concepto de bomba de calor es relativamente sencillo pues a veces parece muy complejo pero la cosa es yo no tengo necesariamente que generar el calor que necesito sino que puedo bombearlo o transportarlo desde el exterior y normalmente ahí pasan unas cosas muy bacanas y es que en las empresas lo usual es que haya necesidades de frío y necesidades de calor que si yo la genero de manera separada tengo unos residuos térmicos que normalmente se me pierden eso hace que haya unas deficiencias grandes en el sistema desde la perspectiva termodinámica pero eso en última se termina reflejando todo en plata entonces la centralización por ejemplo de la producción de esas necesidades de calor y frío hace que las eficiencias sean altísimas en relación con el energético primario que se esté utilizando cualquiera que sea los temas los temas de generación distribuida por ejemplo yo creo que ya cogieron una velocidad impresionante tal vez la solar es la que está más generalizada pero además de la solar pues hay muchas otras otras que funcionan muy bien y hay una cosa ahorita Santiago lo mencionaba de alguna manera pero hacer énfasis sobre eso la generación distribuida o sea no solo porque lo hagamos con renovables no convencionales o con fuentes limpias sino que cuando yo genero un sitio me ahorro todo el resto de la cadena en términos de impactos ambientales y también en términos de costes cierto la transmisión la distribución la comercialización las restricciones las pérdidas y todo ese componente que forman el CU de una tarifa hay unas optimizaciones grandes en ese sentido entonces yo creo que en términos tecnológicos están pasando muchas cosas pero que necesariamente van acompañados como de unos avances y unas tendencias regulatorias que yo ahí si dejo a Santiago que nos cuente un poquito Santi estás en mute primero te quiero complementar un poco el tema el tema técnico cierto porque yo creo que si nosotros también vamos en un horizonte un poquito más allá ya ya va a haber una cosa que todos estamos esperando muy atentamente el tema de hidrógeno cierto el tema de hidrógeno va a ser una forma de poder generar calor a partir de de energía eléctrica o altísimos calores a partir de energía eléctrica que para procesos industriales y de transporte va a ser una cosa bien interesante entonces creo que también tenemos que estar muy pendientes a los desarrollos que vengan en ese sentido porque también se puede usar para terminar de electrificar todo lo que tiene que ver con industria y con transporte que son digamos lo que puede llegar a ser un poco más difícil de electrificar ya en temas Santi no no que muy pertinente siquiera me me completaste el tema porque es una cosa que uno ve ya en todos los escenarios de estas agencias expertas que hacen como proyecciones yo no sé el Bloomberg el New Energy el ¿cómo se llama el Outlook? que sacan ellos que sacan una decisión como de 50 años recientemente lo estaba revisando y hay unos temas importantes en temas de hidrógeno los pronósticos de Shell también incluso ya pues a nivel de industria uno ve ya las empresas hablando del tema para lo que vos mencionas para temas industriales y de transporte siquiera pues este tema sobre la mesa claro y es un tema de locura es un tema que nosotros estamos mirando en este momento y es decir cuando uno tiene una planta de generación de energía pues uno vende energía únicamente pero si uno puede tener hidrógeno uno ya sale del ámbito del sector energético únicamente para entrar al sector transporte al sector industria incluso al sector alimentos pues porque eso también usándose como como fertilizante como bases de fertilizantes para otras cosas entonces creo que por ese lado pasan cosas muy interesantes yo veo que hay otras tendencias más macro y es que ya vamos a dejar de considerarnos usuarios separados para extraer usuarios en red cierto es decir una cosa es que en mi casa tenga energía solar otra cosa es que en mi casa mis vecinos el barrio del frente y demás tengan energía energía solar y se pueda hacer flexibilidad y hayan baterías y digamos podemos llevar la eficiencia energética a otro nivel más urbano a otro nivel más más sectorial cuando se empieza a juntar pues con con el sector transporte con el sector alimentos con el sector telecomunicaciones con el sector banca con el sector datos creo que hay algunos retos bien interesantes que efectivamente regulatoriamente en términos regulatorios nos exigen unos cambios porque la regulación energética está pensada para un sector energético altamente regulado como el que hemos tenido en Colombia los últimos 25 años para que el país no se apague y no se ha pagado pero cuando empezamos a ver estos modelos de negocio estas amenazas y estos negocios distintos y disruptivos la ex ministra Suárez lo dijo unos meses antes de dejar el cargo ya decía es que la regulación de los últimos 25 años no es la misma que necesitamos para los próximos 25 entonces ahí nos toca pensar en estrategias regulatorias distintas no regular todo al detalle sino empezar a ver cómo la regulación puede ser más simple y al mismo tiempo más efectiva y empezar incluso a pensar en temas como algo que se llama las areneras regulatorias que hay en el Reino Unido en Holanda y en Alemania que es que el regulador abre unos espacios de experimentación donde como si fuera una arenera donde los niños juegan para evaluar un posible negocio para flexibilizar algunas de las reglas las flexibiliza durante un momento específico y más adelante cuando el experimento termina el regulador dice yo ya sé cómo regular esto no voy a regular con la tara que tengo sin entendimiento para ver qué es lo que puede pasar y si nosotros adoptamos necesariamente ese camino sino otras filosofías regulatorias un poco más abiertas nos podemos evitar traumatismos es decir qué hubiera pasado si Uber hubiera pasado por un proceso de regulación un poco más acompañado con el transporte al principio o pues vemos lo que está pasando con el tema de las criptomonedas en Colombia que hoy en día es un negocio pero es en parte porque la superintendencia financiera también tiene una arenera para probar estos modos de negocio y ya sabe cómo regular entonces de alguna manera esa regulación también se va a abrir un poco para dejarnos experimentar un poco más de acuerdo Santiago muy importante hay muchos desafíos y eso siempre pasa realmente la realidad de la innovación la realidad de los proyectos la realidad de lo que los clientes quieren va mucho más rápido que la regulación la regulación viene detrás y por más de que intentan es una velocidad muy diferente y muy difícil pues de llegar hasta ese punto hay muchas cosas que se están haciendo pero todavía hay un desafío muy grande ¿cierto? y viendo todas estas opciones viendo todas estas posibilidades ¿cómo aterrizamos esto? o sea ¿qué ejemplos nos pueden mostrar de casos de éxito que ya tengamos que le podamos contar aquí a las personas que nos están oyendo? José Aleja Bueno pues cuando empezamos como a cambiar la visión de Celsia iniciamos creo yo con todo el tema de los proyectos solares ahí pues montamos la primera granja que fue Celsia Solar Jumbo ahora esa granja atiende gran cliente que es Postobón entonces pues de ahí siguieron otros que es todo el tema de generación de generación desde grandes desde grandes granjas que son granjas de 9.9 megavatios a clientes y de ahí se desprende también una granja a Diana pues a Arroz Diana una granja a Cargill entonces pues esos son ejemplos de cómo las industrias están buscando energía limpia cómo se dan esas sinergias y esas posibilidades pues donde se combinan las conexiones el recurso el terreno el cliente y pues que es una realidad y nosotros pues ya tenemos varios en ese sentido entonces y cuando empezamos con esto pues veíamos como o digamos que en el modelo de negocio uno nos cerraba muy bien en la cadena después empezamos a bajar y empezamos con los techos las industrias y ahora llegamos hasta los hogares entonces digamos que ahí tenemos de todos los tamaños tenemos desde las grandes granjas que atienden a los clientes hasta los hogares pasando por ahí entonces tenemos los techos tenemos el techo más grande en Antioquia que atiende a Nacional de Chocolates que son un poco más de dos megavatios que atiende el 25% de su consumo también tenemos clientes como Tecnoquímicas y bueno como esos tenemos instalados 31 megavatios con 83 proyectos y como les mencionaba pues es un gran logro tener el producto también para hogares porque hace parte como lo hemos venido mencionando de ese cambio que queremos lograr y de ese poder llegar hasta las personas a su hogar cierto a su casa y que se pueda tener eficiencia energética hasta el usuario final entonces bueno eso por el por la parte solar José que tienes ahí como para contarnos Aleja estaba aquí haciendo memoria tratando de recordar el número que nos había dado Luis Felipe en la presentación del martes en la primera cuando abrió porque cuando uno suma todos esos megavatios que van a atender clientes creo que eran algo así como 170 megavatios las granjas dedicadas los techos los proyectos pues que son en piso que eso es un número grandísimo que nos mostraba él incluso que solo él se haya superado con creces las proyecciones de la UFME a mí hay un un producto pues o o un tipo de proyectos que me gusta mucho y que creo que cae muy bien para estos temas de los que estamos conversando y son los distritos térmicos los distritos térmicos tienen historia en el mundo toda la que uno quiera pero aquí en Latinoamérica en general y en Colombia en particular eran bastante desconocidos hasta hace unos años ese es un sistema centralizado de producción de energía térmica con unas eficiencias altísimas precisamente por lo que conversábamos ahorita porque recupera como todos esos calores residuales entonces nosotros tenemos por ejemplo el de Serena del Mar donde atiende como 90 clientes de distinta naturaleza cierto ahí hay una universidad un centro corporativo un hospital clientes residenciales es el primer distrito que va a atender clientes residenciales entonces las personas en sus apartamentos no tienen pues los mini splits convencionales sino que le pagan al distrito térmico el aire acondicionado como un servicio público que es desde el punto de vista de modelo de negocio también una cosa como bien novedosa tenemos el de Serena el de el centro comercial de Nuestro Montería que atiende algo así como 160 clientes los locales comerciales las zonas comunes ese funciona en isla entonces es muy particular porque ustedes saben pues que en la costa hay problemas de calidad de energía ya cuando se va la energía el centro comercial que es atendido digamos desde ese distrito no sufre digamos esos percances en este momento tenemos una en construcción muy chévere también en Cartagena en el centro comercial Gran Manzana que tiene una particularidad y es que tiene un tanque de almacenamiento de energía térmica eso es una gran pila térmica que le permite como absorber las variaciones en el consumo y regular y ser más eficiente desde la producción y eso se presta para muchísimas cosas estos son ejemplos de distritos térmicos para usos comerciales para refrigeración pues para temas de climatización pero el mismo concepto se puede utilizar en escenarios industriales en donde se necesite climatización o refrigeración pues a más bajas temperaturas donde se necesiten temas de vapor por ejemplo o agua caliente entonces yo creo que esa es una de las cosas chéveres donde Colombia tiene un potencial gigante y nos seguirán viendo nosotros ahí desarrollando ese tipo de proyectos viejos Alejandra pero se le olvidó mencionar el proyecto del Dorado que es un proyecto muy bonito del aeropuerto del Dorado en Bogotá que inclusive es un orgullo para todos los colombianos porque es el primer aeropuerto en el mundo que gana el premio LEED Platinum en operación cierto único aeropuerto en el mundo y esto lo lograron ellos con muchos años después de estar trabajando pues en todos muchos temas de sostenibilidad y nosotros hemos sido muy afortunados de poder acompañarlos en el proceso de la parte eléctrica cierto ahí tenemos hicimos un sistema solar muy grande en las cubiertas del aeropuerto del Dorado de 2.8 megas hicimos el recambio de toda la iluminación del aeropuerto también hicimos unas mejoras desde el punto de vista de la refrigeración del aire acondicionado y eso todo eso hizo que le ayudamos al aeropuerto a Opaín el concesionario a lograr ese premio no solo LEED sino que también después han recibido otros premios de la industria aquí en Colombia entonces creo que hay ejemplos muy chéveres y que bueno pues ya ver esto como una realidad pues con los clientes nuestros aquí veo las preguntas que han hecho pues algunas ya se han ido respondiendo directamente en el chat solo me queda una que es de Juan Andrés Liscano que nos habla de que está en proceso de montar solar fotovoltaica en su residencia pero que se le salió el presupuesto por que hay unos nuevos requerimientos de RETI de NTC 2050 y que los topes de regulación bajaron y restringen el uso de algunos materiales no sé si alguno de ustedes quiera comentar al respecto para no entrar en detalles en la respuesta pero primero que nos contacte que nosotros le buscamos solución y tratamos de ajustarle el presupuesto si nos deja los datos lo contactamos lo otro es que pues aprovecho de hecho la cuña que CELSE tiene financiación para ese tipo de sistemas entonces normalmente si hay un tema como de presupuesto pues de caja de corto plazo seguramente con el tema de la financiación lo podemos resolver ver si ha habido unos temas regulatorios en algunos casos que probablemente han encarecido algunos tipos de sistemas pero lo podemos mirar perfecto y el otro de Simón ya se lo hablamos también que era un tema más enfocado sector retail no sé si se animan a hacernos más preguntitas pues teníamos una hora nos quedan dos minutos entonces todavía hay tiempo de que pregunten de que se atrevan aquí esperando en el chat y mientras tanto pues también un recorderis de la encuesta les agradezco el tema de que si nos pueden dar una retroalimentación en la encuesta y de invitarlos nuevamente al webinar que vamos a tener enfocado en movilidad eléctrica el 10 de noviembre yo quiero mencionar algo mientras pregunta la audiencia sobre lo que José decía de las proyecciones de energía solar y que Celsia ya pasó las proyecciones de la UME y demás hay una cosa que yo creo que muy poquita gente tiene en cuenta y es que cuando la gente se imagina el mundo solar cree que va a ser un tema de grandes plantas y de cosas muy grandes pero si nosotros empezamos a sumar y a mirar lo que pasa en techos que tienen unos problemas un tema ambiental mucho más rápido un tema de tarifa y comercial mucho más atractivo hombre nos vamos de para atrás cierto si uno mira Brasil por ejemplo ya hay más generación en techos que generación en gran escala y países como Vietnam que es un país que no es digamos es un país con el doble de la población el doble el tamaño de la economía de Colombia pero pues digamos que bajo ningún referente es una potencia mundial Vietnam en un año por digamos unos temas de que se terminaron unos incentivos tributarios y demás fue capaz de instalar nueve gigavatios en techos nueve gigavatios son tres hidroituangos en techos en un año cierto entonces si eso se puede hacer en un país como Vietnam se puede hacer en un país como Colombia eso como nos cambia lo que viene acá para adelante si no impresionante ese dato Santiago se da uno se da uno de para atrás escuchando esos números y yo creo que ahora hay una conciencia muy grande desde el tema de sostenibilidad en la disminución de pues cuando hacemos ese análisis de las toneladas de CO2 generadas por el uso de energía eléctrica y con este tipo de proyectos podemos hacer la disminución pues creo que ahora hay una conciencia muy grande de esto entonces pues no es solo el tema económico sino también el tema de sostenibilidad y cómo apuntarle a eso y cómo estos proyectos van encaminados a lograr como esa meta y ese objetivo entonces todo converge no son solo ahorros es tema de sostenibilidad en muchas ocasiones hemos encontrado con las empresas temas de confiabilidad que por ejemplo tenían solo una caldera operando entonces nosotros venimos y les instalamos una nueva caldera entonces dejan la viejita como un backup y ahora tienen una confiabilidad de su sistema entonces digamos que todo eso empieza como a converger y el sistema que tenían queda muchísimo mejor en tres componentes diferentes y se empieza pues como a engrosar por diferentes aspectos un proyecto que uno creía que solo iba a traer ahorros entonces es por todos los lados digamos que muy competitivo bueno no muchísimas gracias aquí a a Santiago nuestro invitado especial a Alejandra a José que fue yo creo que fue una charla muy interesante esperamos que les haya gustado que hayan disfrutado y aprovechado este webinar y siempre muy abiertos a escucharlos a recibir preguntas a sugerencias a ideas queremos realmente que sientan que esta es una empresa cercana y que pueden hablar con nosotros tranquilamente y sí estamos mirando siempre hacia adelante creyendo mucho en Colombia creyendo en que hay que seguir con un tema de capitalismo consciente de hacer empresa de desarrollar el país de seguir desarrollando proyectos que es tan importante para mover la economía entonces cuenten con nosotros para eso y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Ewan gracias hasta luego muchas gracias chao gracias gracias Gracias.